A Bailar Merengue A Bailar Merengue A Bailarlo ya A Bailar Merengue Vamos a gozar A Bailar Merengue A Bailarlo ya A Bailar Merengue Vamos a gozar A Bailar Merengue A Bailarlo ya A Bailar Merengue Vamos a gozar A Bailar Merengue A bailar merengue, a bailarlo ya A bailar merengue, vamos a gozar A bailar merengue, a bailarlo ya A bailar merengue, vamos a gozar A bailar merengue, a bailarlo ya A bailar merengue, vamos a gozar A bailar merengue, a bailar merengue